Hace un rato cuando terminaba el partido, hacía la entrevista Emiliano Salomón con Marcelo Méndez y le consultaba sobre esa posibilidad de una posible salida para Colombia. La realidad es que si esto sucede, perdería mucho el defensor porque está en un momento de construcción, de una fórmula para jugar, para atacar, hasta para defender diría, que lo está haciendo un equipo que de a poco cada día juega mejor. Empezamos con las situaciones, desborde de la bandera y un tiro cruzado. Ahí está Mario Slavimic en su segundo partido como técnico de Cerrito, había perdido el primero contra River y hoy le volvió a pasar lo mismo. Una jugada que llega en el minuto 15, el gol de Luri Goyo, luego de un muy buen movimiento que hace Balboa. Anteriormente Barrios tiene que ver también por cómo coloca la pelota. Y después el tiro de Goyo ante este buen arquero que es Kevin Larrea. Iban solo 15 minutos y el defensor sacaba su primera ventaja. Un par de minutos después va a llegar la alegría para Cerrito. Le díamos a Marcelo Méndez y va a venir esta jugada. Mientras todos esperaban un centro, una jugada con un pase en el ingreso al área, en una zona en donde no estaba cargada. Lo festeja mucho Slavimic. Debe sonar a jugada preparada claramente. Falconis es el que termina definiendo. El pase lo hacía Zamorano. Es claramente una jugada preparada por el movimiento que hace Falconis, que en ningún momento se preocupó por esperar a ver si la pelota llegaba al área. Él mismo le termina marcando el pase a Zamorano. Y después una buena definición. Yo creo que el defensor quedó totalmente descolocado, sorprendido por esta jugada, por esta situación. 1 a 1 en 17. Pero en el minuto 33 iba a venir uno de los puntos tal vez más importantes del encuentro. Porque se iba a dar una jugada en la que Zamorano, Zamorano, perdón, quien recién había hecho la asistencia del gol de Cerrito. Zamorano termina cometiendo esta infracción contra la bandeira que se metía por el lado derecho. En cancha el árbitro Tejera la interpreta como una jugada de amonestación. El VAR lo invita a revisar a Tejera. Y llegan a la conclusión que es una jugada para expulsión. Era una situación manifiesta de gol, así la conciben y por eso llega la expulsión de Zamorano. Y en el minuto 33 empezaba a jugar con uno menos Cerrito. Había logrado hace unos minutos el empate y que ahora quedaba con un jugador menos. Vamos a una más del Defensor Sporting Club. Otra diagonal, otra posibilidad en la que ofrece el pase Rocky Balboa. Se abre esa zona del número 9 y aparece la bandeira para definir. Y Defensor ponía el juego 2-1. A un minuto nada más, a unos escasos minutos de que se terminara la primera parte. Ya estaban en el tiempo adicional. Es otra vez muy bueno el movimiento de Balboa. Llevándose al central, reteniendo y después ataca muy bien esa zona que había dejado libre Balboa. La ataca muy bien la bandeira. 2-1. Este ya era el resultado final, pero iba a quedar todo el segundo tiempo. Una buena cantidad de hinchas Defensor llegaron hasta el Palermo. En la hinchada de Cerrito hay preocupación primero. Pero aparte hay bronca con críticas que aparecían en las pancartas, sin insultos. Pero diciendo, la gente queda, ustedes pasan apuntando, me imagino, a futbolistas. La realidad es que el plantel de Cerrito perdió mucho en calidad en relación a la temporada pasada. Sin ni más lejos perdió al gran goleador que tuvo. Uno de los más importantes de toda la temporada. Hablo de Maxis Gilbera. Y bueno, el equipo no se reforzó. Por lo menos no se reforzó acorde a todo eso. Una gran atajada de Kevin Larrea. Tras el cabezazo del central, Facundo Mayo. Una chance más en la que llega Balboa. Vuelta a la rea que en casi todos los partidos de Cerrito ha sacado de a dos o de a tres jugadas en las que parecía que caía el gol. Esto es lo que lo hace ser uno de los parqueros más interesantes que en este momento tiene este campeonato uruguayo. Vamos a saltar a una más. La última del encuentro que se va a dar cerca del minuto 43. Cerrito en el final intentó incluso con varios cambios que hizo en un mismo corte. Slasmik reformular tácticamente al equipo, pero no le permitió como para poder llegar a generar una jugada clara de gol. El tiro de Kevin Méndez. La buena respuesta otra vez de la rea. Una jugada que suele hacer Kevin Méndez cuando juega contra la izquierda. La maya irse por la banda y después el enganche para pegarle con su mejor perfil, con su mejor pierna. El partido termina con este 2 a 1. Cerrito está hundido, de verdad. Último ni hablar en la anual. Muy complicado en el descenso. Yo creo que es un club que está esperando que venga urgente el periodo de pase. Hay otros clubes que le pasa lo mismo. Pero Cerrito más que nada. Porque le va a costar mucho sumar con un plantel que ha perdido mucha calidad.